El MTE, acá en Santa Isabel, está compuesto por 72 compañeros. 50 compañeros que viven en el campo y 22 compañeros que viven acá en el pueblo. Empezamos 22, 22 compañeros que empezamos y que nos juntamos en la escuela porque justo había el acto del día de la fiesta de la tradición y como el compañero Jesús Fernández es profesor de Educación Física, le prestaron, o sea le había pedido que si no le prestaban un aula. Entonces ahí nos reunimos, nos conocimos con Carlos a la INIS, bueno ellos nos empezaron a, o sea nos presentaron como se trabajaba, como teníamos que trabajar, como estaba compuesto el MTE, que éramos una rama por la CT que se trabaja, y ahí empezamos a trabajar, o sea de a poquito fuimos trabajando y después empezaron a incorporar nuevos compañeros. Acá trabajan los compañeros que viven acá en el pueblo, en Santa Isabel. Los demás compañeros nos juntamos, o sea los 72 compañeros nos juntamos el día de la reunión que hacemos mayormente un 7, un 8, pero ahí están, o sea en esa fecha siempre se hacen, que son las reuniones mensuales que se cobra una cuota a cada compañero, que es para los gastos que tenemos para viajar, porque viajamos y vamos a los plenarios. También vamos así como, o sea hay que solventar algunos gastos, por ejemplo para ir a la feria y eso, tenemos que pagar alguna combi. Nosotros empezamos en la MTE en noviembre, y trabajamos, bueno tenemos animales y eso en el campo, y después trabajamos en cueros, empezamos haciendo alpargata, hicimos un curso de alpargata para ayudar a los chicos, en realidad a los chicos que no tienen, que no pueden hoy en día comprarse un par de alpargatas y eso, le estamos enseñando a hacer alpargatas y todo lo que es cuero, con cuero o con jean reciclado, y lo tenemos en mi casa, o sea no tenemos una maquinaria, es todo manual, lo hacemos todo a mano. Y la gente del campo nos trae, como ya nos conocen, nos traen a nosotros, porque si no no lo venden, creo que no los venden. ¿No los tiran? Sí, se tiran los cueros, sí. Así que nosotros para ayudar a la gente, le pagamos un porcentaje para que les sirva de yo también. En la curtiembre nosotros hacemos todo orgánico, nada de químico, todo orgánico para que todo lo que usamos para limpiar los cueros y eso, sirva a las huertas. Tenemos una quinta en la casa de mi mamá, y todo eso que usamos, lo que es el pelo, todo eso, va a la quinta. Es todo, nada de químico. Me da vergüenza. Diego, empiezo ahora. Bueno, yo soy de acá, de San Isabel, siempre viví acá, soy nativa de acá. Hubo un tiempo que estábamos en el campo, porque no teníamos una casa acá, y bueno, del campo nos vinimos acá. Pero siempre hemos estado en el campo, y bueno, y ahora como los chicos de la escuela y todo eso, nos vinimos a vivir acá. Pero si no, siempre en el campo, trabajando en el campo, ayudando a mi papá, y bueno, deteniendo a los animales, hoy en día no se puede abandonar los animales del campo. Que no fuera por los animales del campo, no se puede sostener la familia. Bueno, es una zona de vientos, el oeste, acá lo que es Chalileo, Chicalcó, son zonas de viento, así que, o sea, la sequía la tenemos y la sentimos fuerte. Cuando uno más lo necesita es en julio, que es cuando ya no tenemos nada, o sea, no hay pasto, y las chivas necesitan pasto. Mi hermano, a través de mi hermano, él vende maíz, y yo le había preguntado, y me dice, mira, si es cooperativa, yo les doy una mano y se las vendo a 2.75. Y le compramos 200 bolsas, y bueno, y ahí repartimos a los compañeros, que algunos compañeros por ahí costaba hacerles entender de que, o sea, que con 500 pesos no iban a comprar cuatro bolsas. Y bueno, algunos estaban contentos porque se veían que nosotros nos movíamos, porque nosotros decíamos, no es la municipalidad que les vamos a dar porque nos cuesta, o sea, si en los sí o sí lo tienen que comprar ustedes con eso, no era mucho lo que habíamos conseguido, pero bueno, algo era. Yo vivo con mi, o sea, mi familia está compuesta por mi nene, mi mamá, que quedó viuda, y, o sea, yo me crié ahí en el campo donde estoy, y sigo estando ahí en el campo, o sea, me he criado y vivo en el campo, nací ahí en el campo. Al lado del río Tuel, que tener el río al lado es algo como fundamental, por el tema de que al ver la humedad hace que salga, salga pastito para los animales. Pero también, desgraciadamente, nos cortan el río cuando más lo necesitamos ahora en verano. Ahora en diciembre, enero, ya no tenemos más agua. El cauce empieza a correr el aproximadamente 27, 28 de mayo y la cortan ahora, en diciembre. Se corta porque empiezan a regar ahí en Mendoza, por eso nos cortan el río y nos quedamos sin el cauce del río Tuel. Allá por el 47 se realizaron los primeros cortes cuando Mendoza construye los diques, Diquel Nihüil, muy famoso ahí en San Rafael, por toda esa zona. Se corta, digamos, definitivamente el latuel por un buen tiempo en esa época. Ya de antes se venían practicando algunos cortes y, bueno, toda esta zona la verdad que estaba muy llena de productores. Había grandes proyectos, unas chacras más acá arriba se llamaban las chacras de Butaló, donde había una proyección prácticamente para un pueblo grande, ya era pueblo. Había gente que vivía de las huertas, había huertas en extensión, ya te estoy hablando del año, antes del año 50. Tenían sus producciones pero además contaban con el río Tuel y había chacras de huertas. Esa gente empezó a irse toda, la mayoría se fueron a Alvear Mendoza o a Carmenza, al sur de Mendoza y otros se fueron a la ciudad acá de Santa Rosa mismo, Santa Rosa, la zona de acá, las ciudades o los pueblos más grandes que tenía La Pampa, la Vitorica. Se volvió salitroso el suelo, el cauce viejo por donde venía el atuel se empezó a borrar y empezó a hacer más médano. Cuando a Mendoza le sobra el agua que se están por rebalsar o no riegan, largan el agua. Y eso al no estar controlado y al no estar muy bien encauzado, hoy en día termina inundando un corral o una casa o un molino o un pozo que ha hecho el productor de acá del Oeste Pampiano para darle agua a sus animales. Es más tranquilo para mí acá en el campo, desde que nací ya me vine acá en el campo, hasta los 5 años estuve acá y entré al jardín y después empecé la primaria y todos los fin de semana, los viernes, me vengo acá y me voy el domingo a la tarde. Lo que me gusta más es andar a caballo, salir al campo a recorrer y todo eso. Se salía a las 5 de la mañana y vuelvo como a las 9, las 9 de la tarde, en verano. Y en invierno salimos por ahí a las 8, las 7. Y volvemos también a las 9 por ahí, pero más andamos en verano. Ando viendo si andan animales, algún animal muerto o eso, o si están enfermos los animales, o algún alambre caído caiga, vamos, lo arreglamos después. La leche para hacer queso o dulce o manteca, lo que usted quiera. Las largamos a la mañana, van a la costa, luego si no vuelven las vamos a buscar y cuando las traemos les damos maíz, alimento o algo, para que tengan más leche y después las encerramos nomás a la tarde. Cuando nace el chivito, tiene un nutriente la chiva en la leche, que lo necesita tomar justo cuando nace el chivito. Y eso le ayuda a tener más fuerza. Tarda 15 días en alimentarse bien y ya se pone bien grande, ya no tenés problema en que se va a morir o algo de eso. Con las chivitas nos quedamos nosotros, lo único que vendemos son los chivos. Las chivitas las dejamos para crianza, te pagan muy poco por los chivos. Salimos a buscar huevos de choiqui y no encontramos, pasamos volviendo por el río y encontramos unos lichones. Los estoy criando, yo los pienso, hasta que sean bastante grandes. Después los faenamos, los comemos. A medida que me iba haciendo más grande, me iban enseñando más, más cosas todavía. Siempre me llevaban para todos lados, para donde iba, para donde iban ellas. Siempre iba con ellas, yo no me despegaba de ellas. Y ahí fui aprendiendo, las iba mirando cómo hacían las cosas y después fui aprendiendo. Ahora estoy estudiando en la agrícola, en Victorica La Pampa. Que hay chicos de pico, que entienden más de sembrado y yo no entiendo muy poco de eso. Ellos me ayudan un poco con eso y yo nos ayudo un poco con lo que es el tema de acá. Yo prefiero terminar de estudiar, luego me dedico al campo. Yo me imagino en el campo, toda mi vida en el campo. Pero algo pondrían en el pueblo para tener plata, para mantener el campo. Y nosotros somos los productores, pequeños productores como decimos. Tenemos más que cabras nada más, yo, ella y ahí mi hermano. Hay 100 y pico, pero madres son 60, 70. Todas las otras son 2 chibatitas chicas, de esa edad que van largando. Hasta el otro año, el año que viene no podemos castronarlas esas, porque son chiquitas. Sí, hay 115, pero madres, madres son 80. Y si paren, porque si paren se muere uno, si paren 2 se muere uno. Así que siempre va, es en pérdida, no es seguro la aparición. Ahora, como viene este año, vamos mal. Porque no hay nada. Por la sequía. Por la sequía. Son poquitas las chivas, por supuesto, pero ahora que está todo caro, hoy en día no nos alcanza. Vende un chivo usted 1500 y quien le alcanza una garrafa está 500 pesos. Una bolsa de harina está 1000 pesos. Vende un chivo nada más para dos cosas. Estamos tirando hasta ahora, no sé más adelante. Allá adentro ahí hay otra que parió hoy. Y yo, mis padres me criaron de 8 años, me fui a trabajar ahí. Me crié en el campo y me ha ido a las estancias. Porque mis hermanos todos se fueron a las estancias a trabajar. Pero qué es lo que pasa, usted que va a la estancia. Usted va a sacar, sí, va a trabajar, va a ganar su sueldo, tiene que cada 15 días le va a dar salida. Va a ir de vuelta. Sí, todos los meses, cada 15 días tiene su dinero. Usted tiene que llegar a una edad, piense esa edad, que usted no va a ser joven toda la vida. Llegamos a una edad y a dónde nos metemos. Trabajamos para qué. Porque las estancias van a decir, tenés 50, 60 años y te van a dar despido y andate. Y a dónde nos metemos. Como yo le dije. Por lo menos yo tengo mi casa, tengo mis chivas. Yo llego a una edad y tengo por lo menos a dónde está. Tengo los animales míos. Si me hace falta una enfermedad, vendo un caballo y bueno, vendo unos chivos. Ya está. Pero ellos no tienen nada. Están trabajando en distancia con los patrones. Sí, saca su sueldo. Pero y después cuando llegamos a una edad, ¿dónde los metemos? PAD さ secas ¿No? ¿Chi no claro adverts. Vida a Konet y al Seey de preso. Todos los días. . Y que así. Dos días Mix y al médico Porque dicen, como dice ella, que hay que, pues pintar. Qué apankado el día,なんか así. ¡Hacelo! Cumplí recién 34 años, vivo cansante Isabel. Somos de una familia de 11 hermanos y nuestros viejos nos criaron acá con las chivas, en esta misma chacra. La pasamos linda, pero también hemos pasado bastante miseria muchas veces cuando chico, con la familia. Después a mí me tocó estudiar, me tocó intentar estudiar. No tenía ninguna posibilidad, pero mi viejo ya cuando grande nosotros vivía en Santa Rosa. Y tenía un hermano en pico, así que me fui a pico a estudiar educación física, a intentar más que nada. Y bueno, y me salió bien. Gracias a Dios me recibí. En ese trayecto de estudio, cuando me tocó ser papá también, sin laburo. Pero bueno, la idea era cuidar a mi niña que había nacido y todo eso. Fui viendo en el camino un montón de injusticias. Y fue ahí que me encontré con compañeros que me enseñaron o me ayudaron a canalizar un poco eso en estudio, en lectura, en ir entendiendo un poco de sociología, de estas cuestiones para no volverme loco, me parece. A militar o a entender un poco mejor todo esto y empezar a, a toda esa bronca que tenía acumulada, empezar a tratar de sembrar algo para el futuro de mis hijos, digamos, de nuestros hijos, o de la sociedad en general, más que nada. Uno piensa allá. Deja de lado por ahí lo suyo propio y empieza a pensar más en el común. Acá en la zona, por ejemplo, en el oeste pampeano, de por sí, la gente sufre desde que nace en el campo. A la hora de ir a comprar una bolsa de maíz, a la hora de ir a comprar combustible, a la hora de que le quieran sacar por chaucha un chivito que le costó tanto criarlo. Un chivito, un ternero. O a la vez que se le quema el campo, ponele, y se le destruye un alambrado. Nos vemos que era en una zona donde la política ha hecho grandes divisiones o grandes exclusiones hacia la persona que no pensaba como ellos o que a ellos les parecía que no los va a votar. Y eso la gente lo siente mucho. Y han logrado que la gente tire cada uno para su rancho de manera individual. Y no piense siquiera en un poquito de organización para exigir algo. Todos exigen cosas desde su casa, desde su campo, pero son expresiones así muy solitarias, de a uno o muy individual. Y creo que ahora eso está empezando a cambiar un poco. Yo creo que primero que nada va en la resistencia, en la resistencia que tiene que haber para lograr objetivos, para lograr cosas, para lograr luchas. Y así mismo nuestro compañero, en esta época que ya están pariendo a las chivas, dentro de un mes más o dos, empiezan a hacer quesos, quesillos. Algunos hacen escabeche de todo, de los derivados de las cabras. Como es una zona muy productiva, o sea, en el tema de esto artesanal, de que quién no tiene un chivo, quién no tiene leche para vender, queso. Entonces terminás compitiendo con el compañero. Entonces sí o sí lo sacamos. Ahora en la feria eso sí nos va bien porque lo vendemos a todos. Hemos llevado a Pico y hemos llevado a González Moreno. Llevamos queso, pero en nada no fueron los quesos. Los dulces de leche, los escabeches de cabrito, todo se fueron. Esto lo aprendimos también en la organización. De repente no podés juntarte con 20 compañeros y decir, che, vamos a hacer esto. No, primero hay que buscar el mercado de lo que puede llegar a salir. La mayoría de los compañeros tienen idea en lo que es producción, producción caprina, producción vacuna, incluso de huerta, de gallina, de huevo. Pero la tienen cada uno en su interior como para sí solos. Y la idea es que la hagamos un poco en conjunto. Con organización tenemos varios objetivos. La mayoría es a largo plazo porque, como te decíamos recién, la gente aún está todavía aprendiendo a organizarse. ¿Por qué los pequeños productores del oeste tenemos que mantener la fauna? Está bueno, no estamos en contra de eso. Que se les despachió a la gente que se encarció a notar. Tampoco fue una cosa muy ordenada, ¿no? Yo me llamo Raúl Lucero y vivo a unos 17 kilómetros del pueblo para el puesto de la soledad. Y soy criancero de cabra solamente. He tenido en una época más capital, ahora cada vez voy teniendo menos. O sea, yo creo que respecto a los vaivines que tiene también la economía del país, porque es lo que a mí me hace gastar más o gastar menos, ¿no? Últimamente he gastado mucho. Vamos mal, cada vez peor. Pero ahora que estoy en esta organización, me parece muy buena, me gusta la idea y siempre tuve esa idea de mejorar porque creo que se ha abandonado mucho el productor. Y estamos en peligro de extinción, como quien dice, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo creo que los gobiernos, no sé si para ellos pareciera que la producción caprina fuera un tema secundario. Para nosotros es muy primario, porque la vida, lo que nosotros producimos para vivir y tenemos abandono de la red terciaria, por ejemplo, de camino está muy abandonada, muy cerrada. Y todo eso, lo que uno ofrece para vender, al no tener camino, al no tener cómo llevarlo bien, también te baja el precio. Entonces son unas situaciones, digamos así, un combo de cosas que te van tirando para abajo y uno se va como desanimando porque yo creo que el Estado siempre tiene que estar a la par del productor. A veces lo tomo como ejemplo en Mendoza, por ahí cae una manga y piedra, lo van a ver al productor cómo está, qué necesita o se le ayuda con algo. Sin embargo, acá nunca vinieron cuando vino un año más a decirte cuántas cabras te quedaron, cuántas se te murieron. El Estado nunca estuvo. Mejorar la calidad de vida, que uno se dé cuenta, porque creo que la gente cambió, no es como antes que vivía en un ranchito, por decir, que no tenía ni puerta. Hoy en día la gente quiere estar mejor, quiere en la noche estar más limpio, bañarse, todo. Y si el Estado no está presente, como está con barrios en los pueblos y en el campo también hacen falta esas cosas. Poder en algún momento organizarse y poder gestionar primero un lugar donde esos productos puedan estar a la vista. Es nuestra responsabilidad tratar de que terminemos de entender y de llevar adelante todas esas luchas individuales para hacerlas de un colectivo. A nosotros, cuando chicos, también no nos enseñaron a organizarnos para reclamar cosas, ni menos por ahí en los pueblos chiquicos. ¡Lucha crece! ¡Lucha crece! ¡Lucha crece! ¡Lucha crece! Si esto llega a servir un poco para algunos compañeros que están desorganizados o no están dentro de un grupo, o no están dentro de un grupo que tienen que empezar a charlar con el vecino. Ayer leía algo, me acuerdo, no me acuerdo, te miento si te digo, era de un pensador. Primero era un hombre, después me convertí en propietario, decía, al final. Porque él primero no tenía ni gallina, nada, era simplemente un hombre, algo así escribió. Después empezó a comprar gallinas, resulta que ya tenía como nueve, diez gallinas y un gallo, y ya empezó a hacer el cerco más alto para que no pase el perro del vecino, o los zorros de dos patas o de cuatro patas, decía. Y empezó a, ya un día se le ocurrió comprar un arma para que, porque el gallo del otro vecino se le pasaba para acá, y ha pasado algo parecido con las chivas, me parece, o con los animales. Antes eran todos campos abiertos, no existía el alambre. Y esto lo rescato de las comunidades, nosotros acá somos ranqueles. El tema de la propiedad nos ha convertido en muy individualistas, y está haciendo de que nos desunamos. Pero hay que tener confianza y volver a buscar esa confianza, que el que más mano te puede dar cuando en una situación difícil de cualquier tipo es el que tienes más cerca, y es tu vecino, es tu hermano, es la familia.